Con 65 años como actriz y cantante, amor desde hace mucho tiempo y señora del mundo de la música, la famosa Lila Amorillo acaba de celebrar su 80 aniversario, lo que para muchos no representa, pues les resulta fácil calcular el el número 50 de su dilatada trayectoria personal y artística. Si quieres conocer el estilo personal y personal de Lila Amorillo, quédate hasta el final de este vídeo. Así es la lujosa vida de Lila Amorillo en 2022. Está más hermosa que nunca, dicen los admiradores de la diva, quien inició su carrera en su ciudad natal, Maracaibo, desde muy joven, de la mano de Mario Suárez quien descubrió su voz de soprano y la animó a seguir. Trascender la música folclórica venezolana. Saltó a la fama desde que grabó el tema Cocotero, y saltó a la fama como cantante y actriz, convirtiéndose en el símbolo sexual del país durante los mejores años de la década de 1960, incluso la llevó de gira por Cuba, Argentina, México y Estados Unidos. Lila Amorillo ha grabado exitosas páginas como Tres meses de vida, Mi pequeña vida, Fuego lento, Fichas blancas, Propiedad propia, Troncos secos y muchas más, tanto del texto del folclore venezolano, como ritmos de tango, boleros, salsa, rancheras. Y carterista Zuliano. Como actriz ha participado en 16 programas de televisión, grabados para RCTV, venezolana de televisión y Benevisión, además de tres películas sobre la versatilidad de este ídolo de la canción, que ha encumbrado el nombre de Venezuela en la industria del entretenimiento mundial. Vida personal. Se casó con José Luis Rodríguez, el Puma, en 1966, patrimonio que trajo al mundo a dos niñas, Liliana y Lilibeth, con una duración de 20 años, siendo su separación la más comentada del espectáculo en 1986 a nivel internacional. Desde que Lila Amorillo y José Luis Rodríguez anunciaron su relación amorosa, se han convertido en el foco de atención de los medios. Cada dato de su relación, su inusual noviazgo por la diferencia de edad, el matrimonio, el nacimiento de dos hijas y los rumores de separación, capta el interés de toda la audiencia de los diarios. Ambos son superestrellas. Es querida no solo en Venezuela, sino también en Latinoamérica y Europa, reconocida como actriz y cantante de teatro. Es uno de los corazones más solicitados de la televisión, quien ha alcanzado la fama mundial por atreverse como solista y mostrar sus habilidades vocales con sensuales movimientos de cadera. Estuvieron casados durante 20 años, pero luego de que José Luis Rodríguez se radicara en la ciudad de Miami, su divorcio se convirtió en el hecho mediático más importante de la televisión venezolana del momento. Periódicos, revistas de entretenimiento y programas de radio y televisión aprovechan el tiempo y el espacio para hablar de sus vidas. El 1 de julio de 1986, los dos acudieron a un juzgado ubicado en el centro de Caracas, donde anunciaron su consentimiento a la separación. En Venezuela lamentan que la unión de una pareja querida, otrora icónica, que ha terminado para siempre. Entre las publicaciones y programas dedicados a este tema destaca el que realizó el famoso animador Gilberto Correa en su programa de Cerca con imágenes exclusivas de la comparecencia de ambos ante el tribunal así como declaraciones de los involucrados. Todos quieren saber qué pasó en la vida de esta encantadora pareja. A unos meses de la separación, cuando muchos medios aún especulaban sobre la posibilidad de una reconciliación, el Puma anunció una nueva relación con la modelo cubana Carolina Pérez. El escándalo volvió a sus vidas. El interés de los medios por saber qué pensó o sintió Lila Amorillo cuando se enteró de esta nueva relación la convirtió en el foco de las búsquedas. Un año después Carolina Pérez dio a luz a una niña, Génesis, lo que aclaró aún más las diferencias entre sus dos hijas, Lila, Liliana y Lilibeth, y su padre. Luego hubo una larga lista de información de que el cantante masculino estaba distanciado de sus hijas mayores. Algunos han sugerido que es porque pasa más tiempo con su nueva familia y se preocupa menos por aquellos que han apoyado incondicionalmente a su madre. Tras la ruptura, Lila Amorillo tuvo tanto momentos de gloria en televisión, como temporadas de ausencia total. Sus hijas han construido sus propias carreras como actrices en proyectos dramáticos de producciones nacionales. Todo el país de Venezuela está adormecido al saber cómo lo hace Lila, siempre radiante, luce hermosos atuendos y está feliz de recibir el cariño de la audiencia. En medio del escándalo amoroso entre dos actores en Miami, Venezuela, Lila hizo una confesión que sorprendió al público. Acusó a José Luis Rodríguez de no hacer nada cuando su hija Liliana, de apenas 6 años, fue violada por uno de los trabajadores de la familia. El sujeto en cuestión solo fue despedido y según Amorillo, el puma no quiso avisar a las autoridades para evitar un escándalo que dañaría su carrera musical. Casa y coche Entre las comodidades de la casa de Lila Amorillo se encuentran, 4 dormitorios, 5 baños y una amplia cocina. Además, la casa también cuenta con su propia sala de cine, sala de juegos, bar, biblioteca y oficina. Por otro lado, de cara al exterior, la propiedad incluye una casa de invitados, amplias zonas verdes con campo de minigolf, terraza y gran piscina exterior con zona de spa. La cocina está equipada con un mueble que combina diferentes tonos de gris con electrodomésticos de alta gama y unas islas. La primera isla se puede utilizar para la preparación de alimentos y como área de desayuno, mientras que la segunda isla sirve como área de desayuno. En el exterior, cuenta con amplias áreas verdes, terrazas, una piscina exterior con su correspondiente spa, estatuas, una casa de huéspedes de dos plantas y una gran ala de restauración. A pesar de la drástica caída de los precios, la mansión del protagonista Rambo sigue siendo una de las más caras de la historia del barrio. Es tan satisfactorio para mí que hayas visto este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!